Hola amigos, bienvenidos, estamos aquí Vamos a hacer las misiones secundarias Cambia las tornas, lanzo... A ver, vamos a hacerla ¿Qué dices? ¿Aquí tan lejos? No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Está demasiado ocupado. ¡Joder! ¿Qué parece ser el problema aquí? ¡Un Zapper! Aquí. Algunos subimos, ahora ayudamos de otra forma. Entonces ayudarnos con un asunto. Hay un depósito de armas en las colinas. Abre los ojos, capitán. Está por las otras partes. Los intereses tienen armas. Han entrado en el depósito de manadas. Hemos pedido que nos tirarnos. Supongo que aquí acaba la discusión. Hasta ahora... Gracias. Muchas gracias, Zapper. ¿Pero qué? Llega al depósito. Estos venezolanos parecen estar en necesidad de esas armas. La Coalición también necesita. ¿Qué si nunca los alcanzan? ¿Qué si no hicieron diferencia? No lo sé, Enki. No puedo decidir eso. Parece que podrías solo tenerlo. ¿Qué si no hiciste? ¿Qué si no hiciste? Impresionante. No, no. No, no. No, 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 no... Joder tu madre. ¡Joder, tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Me cago en su... ¡Hijo de su madre, chaval! ¡Joder, no tiene sentido! ¡Me cago en su... ¡Ah, qué puto asco, por favor! ¡Joder, macho! ¡Es que entonces para qué estar en qué tío! ¡Yo qué sé, macho! ¡Es que me pillo unos cables esto! ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡No puede ser verdad, tío! ¡No puede ser verdad! ¡No puede ser verdad! ¡Coño! ¡Joder, macho! ¡Qué asco, colega! ¡Te lo juro! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hijo de tu madre! ¡Me cago en sus pies, eh! ¡Me cago en sus pies! ¡Gracias! 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 ¡Pero! ¡Qué narices! ¡Gracias! 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 Vale, la de fuego era esta ¡Gracias! 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 The depo's gotta be close Brace yourself This won't be easy ¿Qué haces? 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 ¿Qué haces?